Bienvenidos a La Fiebre NBA, nueva sección de La Fiebre Amarilla, capítulo 2. Hoy hablamos de 4, 4 estrellas que se juegan el pescuezo en estos playoffs. Bienvenidos a todos infectados a La Fiebre Amarilla a un nuevo vídeo hablando de la NBA y de estos playoffs tan apasionantes que tenemos ahora mismo en juego. Hablamos de 4 estrellas, tenemos que hablar, Pichu y yo, de 4 estrellas que creemos que se la juegan. Se juegan muy buena parte de su carrera NBA en estos playoffs 2019. El primero en la lista es la barba, James Harden. James Harden, sí, ¿por qué? diréis, hombre. Pero James Harden, con la pedazo de temporada que se ha cascado, claro. Es que ahora llegan los playoffs y James Harden lleva haciendo temporadones dos, tres últimos años espectaculares. Haciendo triples, dobles, MVPs por aquí y por allá. Pero luego llegan Houston Rockets a los playoffs de la NBA y al final no hay anillo. Esto ya es lo que podríamos llamar el gran señalado de la NBA. Sí, añazo de James Harden. Eso nadie se lo va a quitar, nadie le va a quitar el año histórico que nos ha regalado, que ha firmado para todos los amantes de la NBA. Eso ya lo tiene, ya tienes la admiración, ya tienes la admiración de absolutamente todos los aficionados de la NBA. Pero ahora, ahora viene lo realmente importante, ahora vienen los playoffs de la NBA. De nada importa la admiración, de nada importa ya lo que se haya conseguido en un año histórico para James Harden en esta liga regular. Ahora vienen los playoffs, ahora viene lo duro, ahora viene la gran pelea. Primero la gran pelea por intentar conquistar lo que prácticamente es la casa, es el trono de los Golden, este gorrios en la conferencia oeste. Y una vez que se pase, una vez que se pase ese trono, si es que se llega a pasar, después llegará unas finales, después llegará unas finalísimas, donde seguramente el campeón de la conferencia este llegue mucho más relajado, llegue mucho más tranquilo que tú. Y si se consigue en esas finales, si consigue llegar a esas finales James Harden, ahí sí que podrá hablar, ahí sí que podrá hablar por la lucha, por un MVP de las finales, que es lo que realmente importa. A día de hoy, ya está ahora en la NBA. Al final, todas las miradas están puestas en la barba, todas las miradas están puestas en James Harden y en el cansancio. El factor clave de todos los analistas y de todos los aficionados es, ¿aguantará James Harden en la traya que ha tenido durante toda la temporada, salvando el culo prácticamente a Houston Rockets sin Chris Paul? Mucha parte de la temporada tendrá, tendrá el cansancio en el cuerpo cuando lleguen ahora las fases duras de playoffs. Vamos a verlo, pero James Harden se la juega por poner un nombre en la historia de la NBA. El segundo jugador, segundo jugador que se la juega, se juega al cuello en estos playoffs de la NBA, es otro parecido, un caso muy parecido al de James Harden. Es Russell Westbrook. En el primer capítulo de la fiebre NBA hablábamos de Oklahoma como posible contender entre Westbrook y Paul George, ¿no? Ese dúo que se lleva también ahora mismo, ese paso atrás que dio Russell Westbrook para dar más liderazgo a Paul George, ese paso atrás que creemos imprescindible y primordial como clave máxima para que Oklahoma City Thunder pueda competir por ese anillo en estos playoffs. Bueno, pues Russell Westbrook también, triples, dobles, MVPs, muy parecido a James Harden, pero luego llega el momento de la verdad y al hoyo. ¿Quién no va a admirar a Russell Westbrook? Pues no, ¿quién no va a admirar todo lo que ha conseguido este jugador? Un jugador que ha conseguido romper récords que parecían realmente imposibles, que venían de muy atrás. Prácticamente nos teníamos que remontar a los años 70 para acordarnos de que alguien hiciera lo que temporada a temporada, en las últimas temporadas se está consiguiendo el enorme talento de Russell Westbrook. Pero la hora de verdad, la hora de verdad se llama competir, la hora de verdad se llama ganar partidos, la hora de la verdad. Llega ahora en estos playoffs cuando hay que ganar, sí o sí, cuando de nada vale hacer números, de nada vale la estadística, de nada vale acumular números si no se consigue la victoria, si no se consigue llegar al final, si no se consigue un anillo más. Es justamente ahí donde se la juega el propio Russell Westbrook, un Russell Westbrook que para tener éxito en la NBA, siempre ha necesitado, siempre ha tenido la necesidad de dar un paso atrás. Primero, con Kevin Durant y cuando él dio el paso adelante, uno, o sea, Kevin Durant se tuvo que bajar del barco y se tuvo que ir a otro barco, ese barco que estaba en la bahía, ese barco que parecía más ganador. Nos vamos a la temporada pasada donde Russell Westbrook fue criminal, fue un auténtico disparate, fue una auténtica apisonadora. Pero ¿qué pasaba? Que el que tiene al lado ese Paul George, que es también una superestrella de la NBA, no lucía tanto. Y otra vez Russell Westbrook se tuvo que dar de cuenta que tiene que dar un pasito para atrás para que la otra superestrella luzca también, como mínimo tan brillante como luce el propio Russell Westbrook. Precisamente por eso estos play-offs son definitivos, son muy, muy importantes para el propio Russell Westbrook, para medirlo exactamente qué tipo de superestrella es. Precisamente por eso Westbrook a día de hoy y en estos play-offs se la juega más que ninguno en la NBA. Pasamos al tercero, a la tercera estrella de la NBA en estos play-offs, que también se juega mucho, se juega algo en su carrera NBA, en concreto en solitario como líder solitario. Y no es ni nada más ni nada menos que Kyrie Irving. Sí, el de Boston Celtics es el que tanto anhelamos desde este canal, el que tanto quiere LeBron James a otra vez a su lado en Los Ángeles Lakers. Bueno, pues Kyrie Irving como temporada posible, última temporada, últimos play-offs, como líder en solitario en Boston Celtics, porque tiene muchas papeletas de salir de allí de Boston este verano, se la juega y mucho en estos play-offs en el este, Pichu. Si hay una superestrella criticada en su equipo durante toda la temporada, durante toda esta temporada, en toda la liga llamada NBA, esa es la superestrella de Boston Celtics, ese es Kyrie Irving, un Kyrie Irving que tuvo incluso que levantar el teléfono para llamar a un conocido suyo llamado LeBron James y pedirle consejo por lo mal que lo estaba pasando en Boston Celtics, porque no entendía las críticas de todos los afeccionados y de todo el entorno de los Boston Celtics a su persona. Desde el inicio y sin ningún tipo de fin, ni ningún tipo de límite, la crítica del entorno de los Boston Celtics a Kyrie Irving. Precisamente por eso Irving se la juega. Irving como superestrella en solitario de los Boston Celtics se la juega en estos play-offs. Tiene que dar lo máximo y si no da lo máximo, señores, si no da lo máximo, al final tendrá que tomar una decisión y la única decisión posible será sumarse a otra superestrella para estar acompañando a esa otra superestrella. Porque el plan inicial de Kyrie Irving como superestrella en solitario de un superequipo como los Boston Celtics, a día de hoy, señores, a día de hoy, ha salido muy mal. Vamos con el cuarto y el cuarto no es nada menos que Stephen Curry. ¿Por qué iba a tener, no? Si no, la camiseta ahí. Algunos lo habréis adivinado. Stephen Curry diréis, ¿por qué? Stephen Curry, vamos a ver, tampoco tiene mucho más que demostrar, ¿no? Mejor tirador triplista de la historia, uno de los grandes de la última década. ¿Qué tiene más? Se ha ganado muchos anillos en los últimos años, ¿no? Madre mía, ¿qué puede hacer más? Bueno, lo que todos sabéis, ganar un MVP de las finales de la NBA. Una vez se lo llevó André Guadala, la otra vez se lo llevó Kevin Durán y la otra también se lo llevó Kevin Durán, pese a también merecerlo Stephen Curry por sus finales que fueron, de verdad, las últimas muy buenas para llevarse el MVP. Pero al final se lo llevó el bueno de KD. ¿Qué pasa con Golden State Warriors? Que al igual que Kyrie Irving en Boston Celtics, al igual que Russell Westbrook en Oklahoma City Thunder y al igual que Harden en Houston Rockets, quizás es la última oportunidad para Curry de ganar este MVP de las finales y meterse de lleno en el Olimpo de los mejores jugadores de la historia de esta liga, de la NBA. Y sin duda, sin duda, también puede ser la última oportunidad de plantarse y de poder ganar en esas finales un anillo tan preciado, ese three-pit. Tres en cinco años, cuatro, cuatro en cinco años serían para Golden State Warriors. Además, además, Stephen Curry tiene la oportunidad de dejar en lo alto a su equipo porque sí, es su equipo, no es el de Kevin Durán. Todo el mundo sabe que es Stephen Curry el líder de este equipo y es la cara visible de Golden State Warriors. Kevin Durán probablemente salga este verano, quién sabe. Vamos a ver si sale. Klay Thompson también, de Marcus Cousins, quién sabe. A lo mejor Golden State Warriors en la temporada que viene se queda con Curry muy solo. Y Stephen Curry lo sabe, se juega mucho en esta temporada. ¿Queréis que os diga una barbaridad? Stephen Curry no es respetado en la NBA. Stephen Curry es un ganador tres veces del anillo, dos MVPs de la liga regular, señores, pero sin embargo, no es MVP de las finales de la NBA. Stephen Curry lo sabe y todos lo sabemos. Lo que es peor para él es que después de ganar tantísimo, después de ser el rey del triple, después de ser el cañonero más increíble que jamás hayamos visto, Stephen Curry no es respetado en la NBA. ¿Por qué digo que no es respetado? Porque nadie se atreve a ponerlo en los altares reales de la historia de la NBA. Siempre hay otro. ¿Mejor base? No, está Maggie Johnson. ¿Mejores tiradores? Sí que se acerca, pero de repente siempre tienen más respeto. Otros jugadores, peores tiradores, peores cañoneros que él, pero sin embargo, más efectivos en la consecución de lo realmente importante y que es lo realmente importante en el mundo del baloncesto y en el mundo de la historia. En eso que te ponen los altares, el respeto de toda la competición, el respeto de tus compañeros, el respeto de los aficionados de la NBA. Todos esos aficionados que consideran a Stephen Curry uno de los grandes de la actualidad, pero jamás, y digo jamás, se atreverían a poner a Stephen Curry en un altar top 10 de la liga llamada NBA. Precisamente por eso, desde aquí, este año, en estos playoffs, Stephen Curry se la juega. Porque o Stephen Curry consigue el MVP de las finales en estos playoffs, o Stephen Curry, por mucho anillo que pueda conseguir este año, se podrá ir olvidando de ser considerado uno de los 10 mejores jugadores de la historia de este deporte llamado baloncesto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que podéis suscribiros a tu canal de Lakers en español, que ahora también tenemos sección de NBA y hablamos absolutamente de todo, como habéis podido observar y ver con vuestros ojitos. Arroba la Fierre Lakers tanto en Twitter como en Instagram. Si os ha gustado el vídeo, darle like y comentarnos. ¿Hay algún otro jugador que penséis que también se juega la carrera y el pescuezo en estos NBA playoffs? ¿Hay algún jugador de los que hemos nombrado que pensáis que no, que está salvado? ¿Qué pensáis de estos cuatro jugadores y de su posible futuro en cuanto al Olimpo de los dioses de la NBA? Hasta aquí el vídeo de hoy. Os leemos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.